Pasé un accidente, aquí ya no se puede caer ni a madras. Perros buenos días, hoy es el día más 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 frío de todo Whistler. Entró un frente frío, entonces estamos a menos 16, menos 18 grados, pero se siente como menos 25. El viento está a todo y está como que nevando pero diferente. Madre, si esto se siente aquí, no me quiero imaginar cómo se va a sentir ahí arriba, va a estar cabrón. Aunque nada más lo creen, está haciendo demasiado, demasiado frío. Impresionante, nunca, nunca había hecho tanto frío en Whistler como ahorita. Está rarísimo porque estamos, hace mucho frío pero el viento, el viento es lo que te... ¿Cómo vas? Oh mames, me duele toda la cara wey. ¿Cómo van a estar Ibarra, Memito y Daniel? A mí se me congelaron los bocos. Jajajaja. Vamos a desayunar porque está impresionante el frío. Por 3, 2, 1. Ustedes pensarán que ya estamos arriba de la montaña pero no señores, seguimos aquí en un pueblo porque hace demasiado frío y el viento ya no nos deja ver entonces tenemos que usar lentes, bueno los gogles. Perros, nos estamos congelando un poquito. Un poquito de calor. Está impresionante, impresionante el frío pero seguimos dándole con todo. ¿Tú qué opinas? Estoy moriendo, no quiero ni hablar. Jajaja. Sí, la verdad todos los dedos, las narices, la boca, la barba, nos duele muchísimo. Pero es que chequen cómo está. Ya bajamos, nada más que el frío está impresionante. De hecho cuando bajábamos toda nuestra cara se nos congeló. No sé si pueden ver, está un poco roja. Ya no podemos más. Solo teníamos que dejar los skis. Así está la cara. Bebe rojo, blanco. Hace mucho frío. Ya llegamos al hotel, nos vamos a cambiar y obviamente vamos a ir por un chocolate caliente. ¿Cómo les fue? Bien. Bien. Muy bueno. ¿A cuánto estamos, Dani? Estamos a menos 16 grados centígrados. Estamos congelándonos esperando para que vengan por nosotros en un carro para irnos a los snowmobiles. No moviados. Güey, pero estamos a menos 19 grados, no a menos 16, güey. ¿Qué pedo? ¿Como en la playa o qué, güey? Sí, güey. Sí, aquí están tratando de despegarme, eh. Está perrísimo el frío, cabrones. ¿Qué? ¿Qué? No saben. Y especialmente si te estás enfermando. Ch cae con un hotel. No ay, qué súper mal. No, aquí está aquí. Chacar. 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 ¿Está bien mejor? Sí, perfecto Ok, así como dije, vamos a seguir por un poco y luego cuando empiezo a hacer un descanso, entonces ustedes practicen y siguen en mi descanso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal Dali? Estuvo perrísimo, le dimos a toda velocidad en unos tramos otros tramos estuvieron bumpies un chinga madral de frío y muy buenas tomas Vemos, ahora que opino estoy las motos estuvieron muy verga no hizo tanto frío como yo esperaba pero estuvo muy chingón unas vistas impresionantes si porque ibas pinches a 10 kilómetros por hora Vamos por un chocolate caliente vámonos perros hasta acá está escuchando aquí el wey anda un poco cansado jajajaja Memo que onda con tu look porque hay gogles wey no mames el frío que está haciendo o sea estaba caminando sin lentes y no podía levantar la mirada todos traemos gogles menos Santiago y luego se va a levantar se entierra se entierra el que ganó pero es que quiero probar el Dark Chocolate ok entonces ahorita vamos a ir a entregar la ropa que se rentó y ya después vamos a ir al chocolate pero al que ganó mejor chocolate durante 6 años porque algo que no les platiqué es que hay 3 versiones está la white, milky y dark chocolate vamos a probar ahorita el Dark Chocolate y si está haciendo mucho frío por eso estamos así de tapados todos yo amo esta chica y amo esta chica cool Casi no nos vemos porque está empañadísimo del cambio de temperatura. Salud por Whistler y por buen chocolate. Perros, como se dieron cuenta hoy nos salió un podcast y no salió porque queremos hacer mejor un vlog y enseñar este hermosísimo, hermosísimo lugar. Pero aparte, vamos a ser una idiotez. Por favor, por favor, no traten esto en casa. Créanmelo, es una estupidez, estupidez, estupidez. Vamos a divertirnos. 3, 2, 1... No seas un mamón, güey. Hazle, güey. No, estás loco, güey. Duele un mamón. No, no, estás pendejo, güey. No te voy a hacer duro. Ponte aquí nada, te voy a romper uno. No, idiota. Ya, a la verga, güey. Haciendo tonterías en Whistler, por favor. Santi, enseña. Ahí, güey, ahí, güey. Déjala, aprieto. Enseña. No mames, duele del carajo. Parece Santa Claus. Entonces, ahora sí nos tenemos que ir al hotel, porque el güey, este... Que no pierda la barba, güey. A ver, anda así, anda así. Vámonos de aquí. Vámonos al hotel, perros. Santi, ¿cómo va tu barba? No sé, no la siento. Vámonos al hotel. Moi, davvero muy carajo, güey.